... Bueno, estas son 24 viviendas, está dentro del marco del plan Más Cerca, o sea, están financiados por el Ministerio de Planificación Federal, se va avanzando a buen ritmo, se va a estar llamando a otra licitación, llegaron, digamos, una transferencia de fondos esta semana, después de mucho pedir, digamos, se transfirió, porque se va transfiriendo por avance de obra, y la verdad estamos muy contentos, porque bueno, yo calculo que ya en la próxima estapa vamos a estar planteando el tema de techado, son 24 viviendas que van a padrón general, aún no se hizo el sorteo correspondiente, vamos a ver si para fin de año se empieza a hacer un poco la actualización, pero digamos, estas viviendas no están sorteadas, todavía no se hizo el proceso de adjudicación, que se va a hacer desde el municipio, así que también, bueno, estuvimos recorriendo el otro día las 10 de municipales, que está en cimiento, se está rindiendo esa etapa, se llegó hasta capa aisladora, y ya abrimos el concurso. Exacto, se abrió un concurso, se está adjudicando para rendir lo último, y se va a volver a licitar, calculamos 15 días, un mes, las de UPCN ya están casi terminadas, y bueno, y las de docentes que van avanzando a buen ritmo, así que se va trabajando, bueno, y también estábamos recién recorriendo Milote 1, la gente sigue avanzando con sus casitas, ya hay bastante, vos estuviste, andaría un poco repasando y revisando, y haciendo el relevamiento, y estamos pidiendo un apoyo a Comisión de Tierras para la extensión de lo que es el tendido eléctrico, que se dejó un proyecto ahora 15 días atrás, y vamos a estar esperando noticias. Bueno, Analia, ¿algún detalle técnico que tenga que ver con la construcción de estas viviendas? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, estas viviendas son 24 viviendas, se hizo una primera etapa de 12, y a los 15 días se abrió otro concurso para otra etapa de 12 viviendas, y en esta segunda parte está incluida una de las viviendas de discapacitados. Así que las 24 ya están parejas, llegando casi a nivel de cubierta, como estamos viendo. Bueno, estamos con el bloque de concejales, que bueno, seguramente, lo comentábamos recién fuera del micrófono, una buena zona, se está proyectando aquí la rotonda, también muy cerca del auto. Yo quería mostrar que hoy hemos hecho realidad lo que a principio del año pasado, cuando fuimos en su momento a la Casa Rosada a firmar el Acuerdo Marco, un momento que nos tocó reemplazar a la Intendente, que esto venía conjuntamente con obras de pavimentación, que hoy también la vemos en concreto, ahí en la zona de Club América, las obras de cloacas del barrio Quique, o sea, una serie de obras que en su momento iban a beneficiar al municipio, y bueno, hoy la vemos hecha realidad. En poco tiempo ya están las casas funcionando, en marcha, construyéndose, el pavimento avanzando, las obras de cloacas también, o sea que, bueno, una importante gestión que llegó a su realidad en lo más rápido posible. Sí, justamente hace un par de sesiones atrás, hubo una minuta que por supuesto no acompañaba, porque en la minuta se decía que prácticamente no se había realizado nada en las 24 viviendas, me parece bárbaro que vengan hoy y poder mostrarle a la gente en el estado que están las viviendas, casi al punto de techar, digamos, un poco para contestarle a ese tipo de maniobra que siempre vienen desde el Frente Progresista, justamente para tratar de entorpecer o por lo menos de hacer creer a la gente cosas que realmente no son. Así que me parece bárbaro el hecho de que estemos mostrando justamente en el noticiero este tipo de situaciones, que la obra está prácticamente a techarse y bueno, y se seguirá trabajando en ella. Sí, no, simplemente aparte que es entendible, ¿no? Gente que nunca estuvo en el Ejecutivo por ahí no entienden cómo son las cuestiones que hacen a la ejecución. En su momento nos pedían 8 meses para la ejecución de esta obra, lo cual, si el desplazo licitatorio, que también quiero aclarar porque parece que las cosas hicieron, se las dimos a cualquiera, no es así, se hace un proceso que se tiene que dar un concurso de oferta de precios para hacer que en definitiva es lo mismo que una licitación, nada más que se acortan los plazos. Y por otro lado, también, como explicaba bien técnicamente Analia, este tipo de obras se van haciendo desembolsos. Te dan una parte o asesimiento, rendís, vienen, corroboran, si está bien, te mandan a otra parte. Entonces hay plazos... Claro, entonces por eso los plazos, a veces, no son 8 meses, pueden demorar más porque también depende de los fondos que nos van mandando y también de las auditorías que nos van mandando de cómo vamos avanzando. Así que, bueno, orgulloso de realidad, esto, lo importante es que hay 24 viviendas que son una realidad que se está trabajando y que le vamos a estar dando una solución habitacional a nuestros queridos cañadenses. Estamos también mejorando y fortaleciendo un barrio, nuestro querido barrio sur, que estamos a 100 metros, estas casas van a ser privilegiadas porque van a poder estar en la vereda viendo las tres lunas en enero, la verdad que, y precisamente a escasos metros, a escasos metros del acceso, digamos, a la ciudad. Por eso, le mencionaba antes a Guillermo, en algún momento también se había planificado la rotonda, que seguramente... No, por eso está planificado, nada más que, bueno, todos los proyectos, eso tiene que ver con una ciudad estratégica, donde uno plantea los lineamientos y después la concreción, la materialización depende de los recursos, o sea, va más allá de la intención, entonces por ahí es muy fácil con una resolución pedir que se haga tal cosa, pero en ese pedir atrás hay millones que cuestan una rotonda y hay que gestionar.